El Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional de Salud del Niño tiene 60 años ejerciendo labor asistencial, docente e investigadora. Nosotros atendemos aproximadamente 10.000 atenciones al año. Las causas más frecuentes son los niños con talla baja o retardo de enriquecimiento, exceso de peso, obesidad, trastornos del desarrollo puberal, niños diabéticos, es decir, una amplia gama de patología endocrina pediátrica, que cubre la mayor parte de las glándulas que intervienen e influyen en el crecimiento y desarrollo del niño. Su historia comenzó con la llegada del doctor Ernesto Belit Granda, que fue el primer endocrinólogo pediatra que vino al país formado en Francia. Poco después viene Marisabel Rojas, que se encarga de la jefatura, y también el doctor Juan Falenbollo, que inician las bases del cimiento de lo que es ahora nuestro servicio. Actualmente realizan un trabajo multidisciplinario con un equipo conformado por médicos, enfermeras, nutricionista, trabajadora social, psicóloga, tecnóloga médica y técnicas en enfermería. Esta actividad la complementamos con exámenes muy especiales que las realizamos también acá, que son las pruebas dinámicas. Hacemos ecografía tiroidea y análisis de composición corporal. En realidad, la atención del paciente es de manera integral. A este servicio acuden pacientes de diferentes partes de nuestro país. Por tal motivo, se ha constituido como el primer centro de atención en endocrinología pediátrica y referencia a nivel nacional. Gracias al convenio suscrito con la Asociación de Diabéticos Juveniles, el Instituto Nacional de Salud del Niño, logró que se ejecute la remodelación de diversos ambientes del servicio de endocrinología, como el espacio destinado a la atención de pacientes con diabetes, los consultorios de nutrición y psicología, y las áreas de ecografía tiroidea y trámites administrativos. Nosotros contamos, además de estos ambientes, con tres consultorios externos en el monobloc, donde atendemos de lunes a sábado. Y previa antropometría del paciente pasan a la consulta, donde son evaluados por distintos médicos en cada consultorio. Además de la consulta presencial, a través de telemedicina, los especialistas de este servicio brindan teleinterconsultas con profesionales de otros institutos y hospitales, y teleconsultas donde un médico asignado atiende de manera exclusiva consultas virtuales de lunes a viernes.